Una fianza de un millón de pesos en efectivo les fue impuesta a tres de los cinco detenidos, aparentemente acusados de estafar a Héctor y Juan Morillo por la suma de 11 millones de pesos. Los implicados en este hecho son María Sosa Martínez, de 46 años de edad, Manuel Aracena García, de 46 años, Francisco José Pichardo López, de 56, y María de la Cruz, de 51, también Ana Deys y Paula, de 54 años de edad, siendo uno de los hombres liberados en horas de la mañana de ayer jueves. Luego de que los organismos de seguridad determinaran que no existían pruebas suficientes en su contra. Le pusieron prisión preventiva y el apellido Rosario, y a los demás le pusieron una fianza en efectivo de un millón de pesos. ¿La imputada dónde va a cumplir la medida de prisión? En el salcedo. ¿Por tres meses? Tres meses de prisión preventiva. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte dictaminó esta medida de coerción en horas de la noche de ayer. Los implicados, mientras que una de las dos mujeres implicadas, recibieron prisión preventiva por tres meses para ser cumplido en la cárcel de Salcedo. NTN, Giovanni Paulino.